Solo quiero decirle al jurado que yo no tenía la necesidad de pasar por esto que estoy pasando, porque mis médicos me dijeron que esto me iba a restar en mi salud, pero mis hijos me lo pidieron, me dijeron tantos años de callar, mamá tenés que decir la verdad, basta, basta de callar mamá, porque yo no necesitaba sentarme acá, porque yo voy a trabajar todos los días, yo puedo estar con mis hijos en paz, yo voy al médico, voy a la escuela de mis hijos, o sea que no me iba a cambiar, al contrario, esto me resta, yo sé que yo lo maté, no lo niego, pero yo me defendí, yo no lo quise matar y estoy muy arrepentida por mis hijos, yo el cáncer, eso yo no soy doctora, qué sé yo, pero la patada existió, no me dio el cáncer, pero sí existió, y como esa existieron un montón de palizas, pero yo vine acá por mí y por tantas mujeres que hoy están muertas por no haberse defendido, yo solo me defendí y yo esto que tengo me va a hacer más mal, me podría haber quedado en mi casa, como vengo desde hace un año, porque primero la justicia divina y después la justicia de los jueces, me permitieron que yo trabaje, vaya a la escuela y esté en paz con mis hijos, no necesitaba venir a juicio, solo quise decir mi verdad, nada más, nada más.